Alexander Cross, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con el caso de una persona que fue acusada por traficar monedas falsas. A ver, yo formaba parte de una banda que falsificaba monedas. Yo solo las distribuía y fui detenido en California con posesión de biles falsos. So, esta es la situación. Posesión de monedas falsas, simplemente la mera posesión de monedas falsas es un delito grave aquí en el estado de California. Es un delito mayor bajo el Código Penal Sesión 477, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Ahora, es necesario que la fiscalía convenza a un jurado de que usted sabía que estaba en posesión de monedas falsas o biles falsos. Y si la fiscalía puede enseñar que usted estaba en posesión de eso y que usted sabía que estaba en posesión de eso, eso es suficiente base. Ahora, el cargo por distribución, el cargo de distribución de estas monedas falsas o biles falsos, eso también es un delito mayor aquí en el estado de California bajo el Código Penal Sesión 478. Eso también es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Yo sé que mucha gente está teniendo dificultades económicas y todo eso, y hay muchos que están teniendo dificultades obteniendo trabajo, especialmente por el COVID-19 que está pasando aquí, pero tienen que entender que estas cosas son delitos de mal carácter. Cualquier delito de falta de deshonestidad y cosas así, eso es algo que le va a afectar dramáticamente en el futuro mucho más para poder obtener trabajo en el futuro. No solo eso, no solo eso, pero aparte, tienen que entender que si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, este tipo de delito es algo que resultará en el futuro, en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro, o por favor no hagan esto. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Ariel a la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Ariel a la Bahía. La suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el Ariel a la Bahía, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de una persona que fue seleccionado a ser miembro de un jurado teniendo un mal récord. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado criminal, abogado en español.